¿Qué tal? Somos amigos de Grupo Aliado Pura Nombre ¿Están emocionados o no? Sí, nervioso Un poco nervioso ¿Nervioso? Desde que estaba chiquito, aproximadamente desde los 9 años, empecé a tocar la guitarra Tengo a mi abuelo que todavía sigue vivo, fue integrante de la banda Record Creo que ya lo traemos desde chiquito, de la sangre de la música Así empecé yo en esta instrucción de la artisteada, como dicen por acá Yo creo que lo mío fue casi igual que lo de mi amigo Tito, desde chiquito Pues lo que a mí me motivó fue mi papá, que él de chiquito también cantaba y toca instrumentos, toca la guitarra Y desde que estaba pequeño pues cantaba con él y así fue creciendo esto que siento por la música Y gracias a Dios ahorita estamos aquí Pues yo también desde chico inició mi gusto por la música, también por mi abuelo porque él toca acordeón y canta y pues ahí yo creo que viene de familia Pues yo empecé con el acordeón hace 5 años, más que nada fue mi padrastro que me tocó la música Fui batallando al principio pero logré apasionarme y de que andamos Mi pasión por la música empezó igual manera desde pequeño y gracias a mi papá Que fue mi gran motivación para entrar al mundo de la música Igual mi abuelo, de hecho yo y Tito somos primo Y empezamos con un grupo que mi papá lo hizo Mi papá fue el iniciador del grupo Y desde ahí, desde pequeños ahí estuvimos juntos y ahorita nos volvemos a encontrar y estábamos por todo Después de cuantos años, que eran las 12 años, digo 15 años más o menos, empezando con tío Ramón No tomas la decisión que te aleja, te juro que busco y no encuentro la forma de cambiar la manera en que piensas Creo que fueron muchos, en realidad así como ves al grupo ahorita completo conformado no fue muy fácil Batallamos mucho para encontrar un cantante cuando se nos presentó la oportunidad de grabar El cantante un día antes se nos rajó, creo que fue unas cosas que en verdad creo que no sabían los de la empresa Pero tuvimos que buscar a última hora y se nos presentó la, aquí llegó la oportunidad de mi amigo Emanuel Llegó como un ángel, bajando del cielo Llegó con toda la actitud al grupo y creo que es el que le da más el ángel a todos nosotros Sin menopresar a ninguna, nosotros Adrián que toca acordeón, nos dice que toca el bajo, su servidor tocó guitarra Alán que es mi primo que toca batería y pues el cantante de manera, creo que no es fácil Y esperemos que llegara al gusto del público y posicionarnos al gusto de la gente Que nuestra música llega no nomás en México, va el que cruce las fronteras con esta canción Que creo que les va a gustar mucho, que se llama El Solo Quiero Yo creo que lo personal, lo primordial que me motiva a mí para estar en todo esto y echarle ganas Es mi familia, mi padre, mi madre y mis hermanos Yo creo que es lo más importante que tengo en la vida y por esto y por mí también lo estoy haciendo Creo que igual pero con lo personal en mi familia, creo que me inculcaron de chiquito los valores de la vida En lo personal, es otra oportunidad que se me está dando Igual que a mis compañeros, creo que ya se nos han presentado otras oportunidades Y lo hago por mi familia y por mis hijos también Mi principal motor para seguir, si estar echándole ganas a esto, es mi hija Es mi princesa y pues igual mis papás, también es un gran motor Como ya dijeron mis compañeros también, pues mi gran motor es mi familia también Pero pues más que nada es por mí de que superarme Y como mis compañeros también opinan lo mismo, salir adelante como todos sin dudarme Y pues al igual que como todos lo dijeron, mi motivación es mi familia, mi madre, mi padre y mis hermanos Y yo también por querer ser alguien más, ser alguien importante en la vida ¿Qué tal? Somos sus amigos de Grupo Aliado Pura Lumbre Ya hemos terminado nuestros videos musicales, les encargamos mucho las redes sociales Estamos en Facebook como Grupo Adriado Oficial, en Instagram también, en Twitter Les encargamos que le den manita arriba a la página Y los invitamos también para que se suscriban al canal de Luz Record Y le den a la campanita y para que le lleguen sus notificaciones Saludados, hasta que andamos a la orden Saludos Que todo bien Es que ahora estoy al mando, en la calle Al joven muy seguido lo verán pasear Carro nuevo lo mirarán navegando